Saludos, muy buenas tardes, ya estamos iniciando nuestro programa Perspectiva correspondiente a esta jornada del miércoles, un espacio que se ha convertido en el escenario ideal para el intercambio entre las máximas autoridades políticas y gubernamentales de nuestro territorio con nuestro pueblo. Hoy estaremos dialogando acerca de los resultados, deficiencias, retos y perspectivas que tiene el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación en nuestra provincia de Granma. Para ello contamos en el estudio con la presencia del compañero Onelio Viña Benítez, miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba en Granma. Nos acompaña también Marlenis Alonso Ramírez, vicepresidenta del Consejo de la Administración Provincial. Nuredín Rodríguez Corría, director del Sectorial Provincial de Deportes en Granma. En el estudio, además, miembros del Consejo de Dirección del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, así como también una representación de las glorias deportivas de nuestro territorio en las figuras o en la persona de Mercedes Arceo y de Josvani Aguilera. Además, invitados también directivos del Combinado Deportivo de Mabay, uno de los más destacados a nivel nacional. Como se ha hecho habitual, la presencia en el programa del primer secretario del partido en la provincia de Granma, el compañero Federico Hernández Hernández y de Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular. En el programa de hoy se hizo imposible la presencia de ellos atendiendo a la responsabilidad que ocupan en el territorio y el número de tareas y compromisos contraídos por la provincia para el 26 de julio, por lo que, como es de suponer, se encuentran en esas funciones en estos momentos y no es posible que nos acompañen hoy en nuestro programa. Usted, bienvenido al Perspectiva de este miércoles. Recuerde que puede llamarnos a través del teléfono 23-42-5288. Acompáñenos. Sobran razones para un 26 en esta tierra. Tierra con historia sin igual. El ímpetu mambí se extiende a nuestro tiempo. Granma está la fiesta. Estamos con Sigel. Llegamos a la meta. Y estamos en 26. Granma por más. Estamos en 26. Estamos en 26 significa seguir trabajando. Estamos en 26 significa conquistar nuevos logros. Estamos en 26 significa trabajar mucho más y responder también a esa filosofía de trabajo que se ha diseñado en nuestro territorio y que se denomina Granma por más. El primer segmento de nuestro programa de hoy ya está listo. Por dentro. Perspectivas. Creo que ya nosotros empezamos a cumplir. Nos trazamos la meta de alcanzar el tercer lugar en la Copa Pioneros y ya fue ratificado. Solo tenemos por delante la provincia de La Habana y Santiago de Cuba. O sea que ahí en ese deporte de la base ya nosotros estamos saludando el 26 de julio. Y mantener el tercer lugar en los juegos escolares y juveniles. Que ya están dando los primeros frutos. Ya alcanzamos el primer lugar en el pentatrón juvenil que se desarrolló aquí en la provincia de Granma. Alcanzamos el primer lugar recientemente en el triatlón juvenil y escolar. Y un resultado muy importante, el caso del fútbol sala que en Pinal de Río, la provincia de Granma, recuperó el primer lugar que había dos o tres años que se había perdido. Nuestra escuela está impregnada en una serie de aspectos fundamentales para el 26 de julio. Los juegos escolares nacionales y los juegos juveniles nacionales. Nosotros, partiendo de lo general, mantenemos el tercer lugar alcanzado en dos años anteriores. Y los deportes que se destacan para poder lograr mantener el tercer lugar está el levantamiento de pesas, está el softball, está el triatlón, está el pentatrón, está el ciclismo, está la gimnasia artística, está el clavado, está el nado sincronizado, el tiro. Quiere decir, los 33 deportes que nosotros practicamos están imbuidos en mantener o mejorar los resultados del año pasado. En el verano, el pasado fin de semana, declaramos todos los municipios en verano, recorrimos todos los municipios. El INDEX dio una respuesta como siempre. Estamos declarando y ya empezamos a declarar las casas panamericanas. Tenemos 30 representantes de nuestra provincia en la rosa delegación que va a Lima, Perú, con el objetivo y el propósito de alcanzar los resultados que alcanzamos también en los juegos centroamericanos que fueron importantes. Tenemos los compromisos de alcanzar, clasificar en primer lugar en el béisbol, que se está desarrollando el entrenamiento en estos momentos sin ningún tipo de dificultad. y próximamente salimos para el desarrollo de los juegos escolares para las diferentes provincias. O sea, la última fase que también, como decía ahorita, vamos a ratificar el tercer lugar. Nos hemos preparado bien. Aquí ustedes están observando también que estamos desarrollando el Campeonato Nacional Juvenil de Pesas, que aunque no hemos terminado, se termina en el día de mañana, pero estamos entre el primer y el segundo lugar. O sea, que el compromiso del deporte es en grande para saludar la sede que nos hemos ganado el 26 de julio. Perspectiva Sin duda alguna, este primer segmento que denominamos Por Dentro, ayuda a tener también una panorámica general de los resultados que ha ido teniendo el Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación, compitiendo a la par con provincias que tienen toda una infraestructura de canchas, de terrenos, de condiciones propias para la práctica de diferentes disciplinas. Vamos al diálogo con Onelio Viña Benítez, miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba en Granma. Buenas tardes, Onelio. Sí, muy bien, Yunel. Buenas tardes a ti, a las compañeras y a los compañeros que se encuentran en el estudio y a todos los que ahora están visionando el programa Perspectiva. Y también, como no, considero oportuno un saludo y una felicitación a todo nuestro pueblo por los resultados aportados y alcanzados, el saludo al 26 de julio. Yo creo que, aunque se ha dicho en otras oportunidades, es bueno reiterarlo, porque precisamente en este programa hemos venido abordando últimamente cuestiones que tienen que ver con los resultados de la provincia, que ha contribuido a que sea merecedor a la sede del acto nacional por el 26 de julio. Como tú explicabas en la introducción, precisamente al sector del deporte le corresponde en la tarde de hoy la evaluación del programa. Yo creo que es muy oportuno a partir de lo que este importante colectivo de trabajadores que suman más de 7.000 en la provincia han contribuido al desarrollo y a la implementación de la práctica del deporte y a los resultados también que alcanza la provincia que lo hacen acreedor y merecedor de un 26 de julio. El deporte es una fuerza sumamente importante en la provincia y yo diría que es muy integral, porque a los trabajadores del deporte no lo vemos solo en las actividades que tienen que ver con el deporte, sino en las actividades de impulso a la economía, en el orden económico, en el orden político, en el orden social, trabajando intensamente en función de apoyar a la campaña antivetorial y en todas las tareas que se le dé a este sector, yo creo que de manera decisiva contribuyen y aporten y yo creo que es importante que a la tarde de hoy refieran esto y este y otros resultados que se tienen en la provincia. Yo creo que también sobresalen el número de representantes que han tenido en los eventos nacionales, en los eventos internacionales, los resultados que se han alcanzado integralmente en el deporte. En las últimas visitas que se han realizado en los últimos años de la Dirección Nacional, los resultados que han exhibido han sido resultados favorables y han alcanzado el reconocimiento por esto. Hemos visto también los trabajadores del deporte participando con un programa intencionado en salud al aseguramiento de la reforma constitucional como un programa decisivo, importante, prioritario, que se trabajó en la provincia y también han intencionado y están trabajando un programa en salud al 26 de julio que coincide en algunas de estas actividades con las actividades del verano. Por tanto, es importante que el INDER pueda, a partir de las posibilidades que le estamos dando hoy, refieran todos estos resultados que han alcanzado y que han contribuido al desarrollo integral de la provincia, no solo al deporte. Lo cual no quiere decir, como siempre se deja claro en este programa, que todos los problemas están resueltos. Hay problemas, hay deficiencias, hay insuficiencias, y ellos están convencidos que es más lo que falta por hacer y los resultados obtener que lo que hasta ahora se ha hecho. Yo creo que en esa dirección vamos a escuchar y vamos a evaluar todo lo que el INDER ha venido haciendo y le corresponde hacer durante todos estos tiempos y en los tiempos futuros. Muchísimas gracias al compañero Onelio Viña Benítez, miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Granma. Voy al diálogo con Nuredín Rodríguez Corría, director del Sectorial Provincial de Deportes. El deporte para el pueblo es una de las conquistas que tiene nuestro país y Granma cada año va obteniendo resultados más relevantes desde ese sueño de alcanzar el tercer lugar por provincia en los Juegos Nacionales Escolares que se conquistó y luego la provincia ha ratificado ese lugar y siempre digo compitiendo a la par con provincias que tienen una infraestructura bien diseñada, bien montada. Granma no tiene la infraestructura de muchas otras provincias. Eso habla del esfuerzo, del sacrificio, del tesón que tienen que poner los técnicos, profesores, los atletas y también su familia. ¿Qué disciplinas son las que sobresalen Nuredín en nuestra provincia? Muy bien, buenas tardes, Yonel, y el resto de los compañeros que nos acompañan y la población de Granma. Ante todo un saludo reiterado para todos los granmenses y muy especial para los aguerridos trabajadores del deporte que como ustedes decían, en condiciones muy difíciles, prácticamente sin interacciones, sin infraestructura para el desarrollo del deporte, brindan el granito de arena todos los días para el desarrollo de este importante organismo. Un saludo a todos los combinados deportivos que son 62 en la provincia, que nos están escuchando, que son donde se elaboran, donde se cocinan todas las actividades deportivas y recreativas y que aportan de manera eficiente para el desarrollo ulterior del deporte en la provincia. Nosotros, como tú bien decías, estamos desarrollando un programa estratégico desde hace cuatro o cinco años en función de alcanzar los resultados deportivos. Ya el año pasado ratificamos el tercer lugar de manera integral y ocupamos el segundo lugar en la Copa Pionero. Muy importante señalar que este resultado es de los deportes que están en la base, los deportes que se practican en cada una de las escuelas, de los combinados deportivos, de los barrios, de las comunidades, de los consejos populares, en el cual el sistema competitivo se ha ido generalizando a nivel de escuela, a nivel de consejo popular y que nos ha dado el fruto. Nosotros en la provincia, como todos conocemos, tenemos deportes que se destacan, que nos aportan mucho, por ejemplo, el pentatrón, el triatrón, la gimnasia artística, el béisbol, que aportan mucho también. Hay otros deportes con muchos resultados que en los últimos tiempos han ido teniendo resultados satisfactorios. Por ejemplo, el año pasado los deportes de combate contribuyeron muy fuerte al tercer lugar, dígase la lucha, dígase el boxeo, dígase el karate. O sea, un grupo de deportes que tenemos en la provincia en el cual practicamos 34 disciplinas deportivas, solamente nos faltan las velas y estamos en función de poder buscar un grupo de aditamentos e insumos que nos permitan potenciar el deporte número 35. Pero bueno, hay que resaltar el valor, la dedicación, la entrega de nuestros profesores en la base, de nuestros profesores en la EIDE, que aprovechen la oportunidad para recalcar que es la mejor EIDE del país, sin infraestructura, sin instalación, pero hemos logrado un colectivo docente deportivo de eficiencia, de excelencia, en el cual se valoran y se proyectan todos los resultados deportivos y por tanto este ha sido de verdad la oportunidad que nos han brindado para nosotros poder obtener esos resultados. Estamos trabajando muy fuerte, Yundel, en las estrategias deportivas, en la captación de atletas para el ingreso a la EIDE. Este año, por los resultados deportivos que alcanzamos, tenemos un incremento en la EIDE de 240 estudiantes, elevar la matrícula en la EIDE a 1.150 y estamos haciendo un trabajo muy exhaustivo con medicina deportiva, con la parte docente, con los combinados, con la escuela, con la familia, en la captación de 240 estudiantes que sin lugar a dudas van a venir las primeras figuras para la EIDE y va a permitir entonces la retención de la matrícula en la EIDE y lograr que los resultados deportivos se mantengan como en la actualidad. A propósito de la escuela de iniciación deportiva, ¿qué condiciones hoy tiene este centro? Sabemos que se empezó a construir en el territorio y que incluso radican en un sitio, pero las canchas, los lugares para entrenar están muy distantes de donde están las aulas y de donde ellos hacen vida, para decirlo de alguna manera. Yundel, hay una voluntad política del partido y del gobierno en el territorio y se decidió que en la antigua EPEF hacer un grupo de acciones constructivas que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de nuestros estudiantes. En la actualidad estamos en esa función en la EPEF con un grupo de acciones constructivas que va a permitir que en el próximo curso poderle darle cobertura a estos 1.150 estudiantes que yo me refería anteriormente. O sea que estamos dándole un grupo de condiciones para lograr que las instalaciones deportivas estén en el mismo en la escuela. Por ejemplo, se construyó el gimnasio principal, se están construyendo los gimnasios auxiliares, o sea un grupo de instalaciones que van a estar dentro de la propia escuela que le va a permitir a los estudiantes, a los directivos y a los entrenadores hacer con más eficiencia el entrenamiento deportivo. Nuredín, usted hablaba del deporte de las velas. Recuerdo que en el municipio de Bartolomé, Mazó, existe un centro de entrenamiento de velas, canoas, que además tengo conocimiento también que las condiciones constructivas allí no son las mejores. ¿Qué perspectivas hay con ese centro de entrenamiento? Muy bien, Yunel. De igual manera, con la escuela matriz que tenemos, que es la antigua EPEF, se le va a hacer la remodelación o la reconstrucción a los centros docentes también. O sea, Alfredo C. Manzanillo, Remo Canotaje en Bartolomé, Mazó, la escuela de natación que está en el parque de Granma, la sala 12 de enero, con la gimnástica y la gimnasia rítmica, y la finca de Boceo. También entran en el proceso constructivo. Y la perspectiva de las velas es para el municipio de Manzanillo, porque el canal acuático, que es uno de los mejores que hay en el país, radica en Manzanillo y tenemos también la fuerza técnica. Solamente falta buscar las embarcaciones y los insumos para poder dar cobertura a este importante deporte. El sacrificio de los técnicos, profesores y directivos del INDER pasa también por un elemento que nunca debemos olvidar y está relacionado con el bloqueo, con lo difícil que se hace la compra de implementos deportivos. Y el bloqueo nos toca a cada paso. El bloqueo nos toca desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Estuve conversando con profesores de ciclismo de la Escuela de Iniciación Deportiva y me hablaban, por ejemplo, de la carencia de zapatillas para practicar el ciclismo. Una sola, un solo par de zapatillas con el que entrenan las tres o cuatro muchachitas. O sea, una entrena con esas zapatillas, se las quita, se las presta a la otra y la otra entonces entrena. La carencia de piezas para bicicletas. Las bicicletas, digamos, no pueden disponer de las más modernas. Estamos hablando de la carencia de lícaras para la práctica del ciclismo y aún a pesar de esas dificultades, Granma tiene la mejor EIDE de Cuba. A pesar de todos esos problemas, Granma tiene los mejores resultados deportivos a nivel nacional. Hay también otro elemento a tener en cuenta y son los métodos que se han ido creando en el territorio. Yo le voy a pedir al compañero Luis Batista, subdirector de actividades deportivas, para que se suma el diálogo de nuestro programa. Batista, ¿qué métodos han ido cambiando? ¿Cómo se ha ido llegando a estos logros en el deporte en la provincia? Bueno, primeramente saludar a todos los compañeros presentes y al pueblo de Realma, felicitarlos por los resultados que alcanza, que nos ganamos la sede del 26 de julio. Bueno, nosotros estamos luchando por la sede del 26 de julio hace cuatro años. Nosotros trazamos una estrategia del ciclo olímpico. Dicha estrategia discutida con todos los deportes o con las comisiones de cada uno de los deportes para proyectarnos, proponernos el lugar que íbamos a ir alcanzando en cada uno de los años. Como ustedes saben, ustedes decían ahorita del problema que tenemos con la infraestructura deportiva en nuestra provincia. No obstante eso, el compromiso de cada una de las comisiones técnicas que atienden cada deporte es mejorar cada día esos resultados. Después de esa discusión de las estrategias, nosotros teníamos en el primer año la estrategia de alcanzar el quinto lugar general en la provincia. Lugar que empezamos por el béisbol, que en el 2020 estábamos aspirando un campeonato. Y realmente podemos decir que sobrecumplimos eso porque el béisbol fue el tren el que inició la motivación del resto de los deportes alcanzando el primer campeonato hace tres años en nuestra provincia, que como todos sabemos, todo lo que le aportó al pueblo. Y el segundo año también el béisbol alcanza ese campeonato. Alcanzamos el segundo lugar ganándole a La Habana a partir de esa estrategia que nosotros dividimos los deportes por cuadrantes. O sea que el compromiso de los deportes que iban a estar del 1 al 3 estaba en el primer cuadrante y eso tiene que ver mucho con la evaluación que hacemos todos los meses de los acuerdos que tomamos en esa estrategia, de los compromisos que tienen los profesores. Alcanzamos ya en el segundo año, le decía, el segundo lugar nacional por encima de la provincia de La Habana en la Copa Pionero, que como bien decía el director ahorita, es el deporte de la base. Competimos con los atletas que tenemos en la base. Ese año también alcanzamos, con dos años consecutivos, le decía, hemos alcanzado el tercer lugar en los Juegos Nacionales Escolares y en los Juegos Juveniles. O sea, en las dos categorías, Granma ratificó ese tercer lugar y en estos momentos también estamos ya compitiendo. Como se decía anteriormente, hay un grupo de deportes que han salido a competir. Tenemos el compromiso para seguir saludando el 26 de julio, que Granma siga avanzando, de ratificar ese tercer lugar. Ya en la Copa Pionero, faltándonos un deporte, que es el ajedrez, ya nosotros con 352 puntos le estamos ganando. Estamos por detrás solamente de La Habana y Santiago de Cuba. Tenemos que reconocer que cuando cogimos el segundo lugar, La Habana, aprovechamos la debilidad del contrario, La Habana tuvo un mal año. Ya ese tercer lugar lo tenemos ratificado ya, porque no nos puede alcanzar Camagüey, que es el contrario que nosotros tenemos detrás en el caso de la Copa Pionero. Y, como le decía, ya estamos compitiendo, ya tenemos un grupo de resultados importantes en los Juegos Escolares de este año, en los Juegos Juveniles, el triatlón y el pentatlón, en las dos categorías, juvenil y escolar, alcanza el primer lugar. El pentatlón juvenil, que se desarrolló en nuestra provincia, alcanzó también el primer lugar en los Juegos Escolares. Y tenemos un resultado muy importante, que es el primer lugar que recuperamos del fútbol sala, que lo habíamos perdido, que recientemente lo ganamos en la provincia de Pinal de Río. El fútbol sala había ganado en el 2014, y cinco años después, Granma vuelve a alcanzar el primer lugar. Vuelve a alcanzar el primer lugar. Y estamos desarrollando en la provincia el levantamiento de pesas, que está en estos momentos, antes de entrar al programa, estamos entre el primero y el tercer lugar, estamos en segundo en estos momentos, que termina próximamente, o sea que es un resultado también importante de las pesas. Y vamos a ser sede de un grupo de deporte, porque el que pudo ver la televisión, por el director nacional de deporte escolar, Granma es la provincia que más compite en Cuba, desde la base hasta el alto rendimiento, en todos los sentidos. Y tenemos alrededor de seis sedes, en estos momentos que vamos a iniciar, hoy llegan las delegaciones de los Juegos Escolares, con el compromiso en esos deportes que les voy a mencionar, estar entre el uno y el tercer lugar, o sea, entre el primero y el tercer lugar. Ahí tenemos las pesas, en la categoría escolar también, que va a competir, salen los juveniles y entran los escolares. Tenemos el balonmano femenino, que también va a estar compitiendo aquí en nuestra provincia, en la EPEF, en el tabloncillo. Tenemos el béisbol 13 y 14, que es importante destacar, que si este equipo alcanza el primer lugar, nosotros en la categoría juvenil y en la categoría escolar, vamos a alcanzar el primer lugar nacional. ¿Por qué? Porque alcanzamos plata en el juvenil y el escolar, o sea, el 15 y 16. Y este 13 y 14, si alcanza un lugar destacado, también va a aportar al béisbol, que es importante decir que el béisbol en Granma, fue el mejor, o sea, Granma fue la mejor provincia en el béisbol, en sentido general. La provincia más integral de Cuba. Así es. Y vamos a desarrollar el softball escolar también en Manzanillo, que tiene como compromiso, como propósito, alcanzar también el primer lugar. La gimnasia artística, un deporte que viene teniendo muchos resultados, como bien lo mencionaba el director de Año, también está el compromiso de alcanzar ese primer lugar. En sentido general, nosotros estamos ratificando aquí al pueblo de Granma, a los que siguen el deporte, que Granma va a seguir aportando para que siga triunfando. No quiero terminar, Yunel, sin reconocer nuevamente, aunque usted lo ha dicho, el valor humano que tiene nuestra fuerza de trabajo que tenemos en el deporte, todo lo que tiene que ver con el aseguramiento, al partido y al gobierno, por el apoyo que nos han dado, y todas las organizaciones, a que estos resultados se den. Porque si no tenemos los cocineros, los compañeros que atienden las áreas, esas áreas que usted mencionaba, que han tenido o que tienen dificultades, porque competimos, la infraestructura de Granma es la más mala del país, pero esos recursos humanos son quienes nos permiten a nosotros destacar, destacarnos en el deporte, y que somos de las provincias más integrales. Nosotros tenemos que decirle que vamos con una delegación de 29 compañeros a los Juegos Panamericanos, de ellos 25 atletas, y que los compromisos son aportar, igual que hicimos en los Juegos Centroamericanos en Barranquilla, que se alcanzaron 25 medallas, 10 de oro, 10 de plata, y 25 de bronce, y 5 de bronce, disculpen, que si nos comparamos, competimos con los países, hubiésemos alcanzado el octavo lugar por país, la provincia de Granma. Ahora, Batista, usted mencionaba un elemento, deporte escolar. ¿Qué relevancia tiene la preparación de estos niños desde edades tempranas? Me parece que también dentro de la estrategia de trabajo que se ha diseñado en la provincia, se ha potenciado la edad escolar, y ya los resultados se van viendo. Bueno, Yunel, eso es importante la pregunta que usted nos hace. Nosotros decíamos que el segundo lugar de la Copa de Peoneros, la selección de los talentos desde el municipio, el tratamiento que le damos, eso es lo que nos va a permitir a nosotros alcanzar estos resultados. Por supuesto, nosotros en estos momentos, por los resultados deportivos que alcanzamos, incrementamos la matrícula de la escuela nuestra de 890 a 1150. O sea, un incremento de 240 atletas más. Esos 240 atletas estamos terminando, o sea, prácticamente concluido el proceso de selección desde la base, el tratamiento que tenemos que dar en la categoría escolar, y eso es la escalera que le decimos normalmente en el deporte. Si los deportes que no tienen buenos resultados en estos momentos, es porque la escalera desde la base hasta la IDES, para decirlo de alguna manera, no lo han hecho bien. Esa es la pirámide. La pirámide del alto rendimiento. Claro. Y somos, tenemos, somos de las provincias también que más aportamos a los centros nacionales. Fíjense, para no ser absolutos, estamos entre las tres primeras provincias hace años. En estos momentos tenemos 99 atletas en los centros nacionales. Y 34 que vamos a incorporar el próximo año. Gracias, Batista, por actualizarnos acerca de estos resultados. Usted mencionaba, puede sentarse, muchísimas gracias, usted mencionaba el triatlón. Con nosotros está Marisa Estrada Infante, comisionada de triatlón en nuestro, en nuestro territorio. Marisa, Buenas tardes, sería bueno que usted también, acérquese al micrófono, sería bueno que usted también actualizara a los televidentes acerca de las condiciones de entrenamiento que tiene la provincia para la práctica del triatlón. Este es uno de los deportes más costosos en el mundo. y cómo entrenan los atletas de Granma el triatlón. Bueno, buenas tardes. Triatlón y pentatrón se han caracterizado por estar en las primeras, en los primeros lugares nacionalmente y aportando a equipos nacionales con varias limitaciones en ambos deportes. Usted se refiere al triatlón que es el más costoso, pero el más costoso es el pentatlón. Sí, son cinco deportes. Pentatlón que son cinco deportes. Cadecemos de muchas cosas, principalmente la falta de cloro en la piscina, en ambas piscinas, tanto en el parque Granma como en la del Vicente Quesada. También no contamos con el arma, con la esgrima. Ya como estamos entre las primeras provincias del país, ya contamos con una pistola láser, que eso también nos ayuda mucho en cuanto al aporte. A los puntos de forma general y el calzado especializado en la carrera. Ahora, en el triatlón se nos dificulta mucho las bicicletas, el estado de las bicicletas. Y es una de las distancias más largas que tiene el triatlón, que determina mucho en el logro. Son 20 kilómetros que tienen que recorrer los atletas y luego en la carrera, que son los cinco kilómetros. Ahora, tenemos muchas dificultades, pero Granma siempre ha estado en las tres primeras posiciones. Y llevamos ya cuatro años consecutivos siendo los campeones nacionales, tanto en la Copa Pionero, el escolar y juvenil de ambos deportes. ¿Cómo ha sido el aporte de atletas de triatlón y pentatrón a la selección nacional o a los centros nacionales? En los equipos nacionales de ambos deportes, es muy poca, es reducida la matrícula. Simplemente se cuentan con seis atletas en ambos deportes. Y Granma ya contamos con dos atletas en cada deporte. En estos momentos ya nos sube para el equipo nacional en Triatrón, Suarni del municipio de Bayamo y del municipio Guisa, Melisa Garlobo Seguro. Ya tenemos ya dos atletas. A propósito que mencionas los municipios, ¿en cuántos municipios de Granma se practican estos deportes? En ambos deportes contamos en 11 municipios. Es bastante largo el trabajo que tenemos, pero felicitar por el apoyo, por la dedicación que tienen los municipios de Niquero, principalmente Bayamo, Guisa y Llara. Esos son los municipios que más nos aportan al Centro de Alto Rendimiento. Muchísimas gracias, Marisa Estrada Infante, comisionada de Triatlón y Pentatrón en nuestra provincia. Gracias por sentarse. Vuelvo al diálogo con Nuredín Rodríguez Corría, director del sectorial provincial de deporte. Es que es un privilegio que el deporte esté al alcance de todos en nuestro país. Esa es una de las conquistas que defiende nuestra revolución. En cualquier lugar de Granma se puede practicar deporte, en cualquier lugar de Granma hay un técnico de recreación del INDER. ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo valora la dirección de deportes en la provincia, el deporte en las comunidades de la provincia de Granma? Bien, Yonel, nosotros, como usted bien plantea, tenemos diseminado en toda la provincia, tenemos actualmente 7.177 trabajadores del deporte, que lo tenemos diseminado en los 62 combinados deportivos, y que llegan a lo más recóndito de nuestra provincia. Potenciando el trabajo en el Plan Turquino, en los seis municipios del Plan Turquino y la inscripción especial de Jiguaní, tenemos los profesores integrales trabajando en cada uno de esos barrios y comunidades. Resaltar con mucha fuerza el trabajo de los activistas, de los consejos voluntarios deportivos, que hacen una labor voluntaria, con todo un esfuerzo, con todo un sacrificio, para seleccionar a los atletas, para el rescate de instalaciones deportivas en los barrios y comunidades, en el Plan Turquino, para la realización de actividades. Nosotros recientemente finalizamos los Juegos de Montaña en el EVE Nacional y alcanzamos el tercer lugar. En este momento estamos en la preparación para los Juegos Escolares de Montaña a nivel de provincia. Estamos haciendo la preparación para eso. Y tenemos diseminado un grupo de actividades intencionadas en función de los barrios y comunidades, que tienen que ver con elevar la espiritualidad de nuestro pueblo en cada uno de los barrios, atendiendo al mapa sociopolítico. O sea, tenemos identificadas las comunidades de difícil acceso. Hacia ahí llegamos. Tenemos instalados en la provincia 40 gimnasios biosaludables de última generación, aparte de los gimnasios rúticos, que cada una de estas comunidades está implementando para elevar el nivel de satisfacción. Estamos en el rescate de los Juegos tradicionales en cada uno de los barrios y comunidades, teniendo en cuenta los gustos y preferencias, y en aquellos lugares, potenciando en aquellos lugares donde históricamente han salido atletas de alto rendimiento. Nosotros, Yunel, es importante decirlo, y para corroborar lo que decía Batista, de acuerdo a un trabajo científico que aplicamos hace muchos años, el proyecto de selección de potencialidades deportivas, tenemos identificados tres municipios en la provincia con mucha potencialidad, Pilón, Medialuna y Río Cuauhto. Para citar un ejemplo, Río Cuauhto en los barrios, todos conocemos la situación geográfica que tiene Río Cuauhto, de esos barrios de Río Cuauhto, de difícil acceso, salen pesistas, salen maratonistas, salen gimnastas, de igual manera en Medialuna y Pilón. Para mencionar solamente tres deportes, por ser que tenemos un amplio plan de actividades convencido y con mucha más fuerza nosotros lo hemos potenciado en los últimos años. Ahora, si estos son los mejores municipios, o al menos los territorios donde hay potencialidades, Pilón, Medialuna y Río Cuauhto, ¿cuáles serían entonces los territorios donde hoy existen más dificultades, donde hay más problemas, donde no se funciona, o donde no funciona el deporte en las comunidades como debiera ser? Bueno, de forma general, en todos los municipios funcionan. Hay municipios que se han quedado atrás en la tensión, por ejemplo, Jiguaní, tenemos que seguirlo potenciando para que resuelva el problema. El propio Río Cuauhto, teniendo en cuenta las potencialidades que tiene, el propio Medialuna, las potencialidades que tiene, Pilón ha ido avanzando en los últimos tiempos, pero esos tres municipios, Cautocrito, tienen que mejorar el trabajo en las comunidades que tienen toda una proyección, están trabajando. Estos cuatro municipios está identificado el trabajo de acuerdo a la evaluación de los objetivos que nosotros hacemos cada seis meses y después a concluir el año, tienen que potenciar el trabajo en los barrios y comunidades porque está demostrado que salen atletas de alto rendimiento que pueden venir para la EIDE. Gracias, Nuredín. Del trabajo en las comunidades depende también los atletas que pueden llegar hasta la EIDE, del trabajo en la comunidad depende la presencia de atletas de la provincia en los centros nacionales de alto rendimiento. Marlín.